Chicas hermosas, para todas las chicas solteras de esta noche Mueve la mija, baile de chiquilla Pensamos, pensamos que no te cansas Le temes, le temes a la mujer Y todo, porque es que si no trabajas No piensas, como se va a mantener Los años, que rápido va empezando Seguro, seguro que sufrirás Pues cuando a un amor andes buscando Por viejo, van a mandarte a volar Yo así le digo, yo así le digo Que si me voy a casar Pero primero, pero primero Baby, te quiero gozar Es lo que yo quiero, lo que yo quiero Una mujer encontrar Pero que tenga mucho dinero Para yo no trabajar Muévelo, rico Muévelo, muévelo Seguimos, seguimos, seguimos Esto se baila, el baile de la iguana, compadre Muévelo, muévelo 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 Para chiquititos Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Mira como se menea Uy 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 que iguana tan loca Mira como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Mira que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Mira que ya se metió Una pobre iguana verde le dijo anda colorada Una pobre iguana verde le dijo anda colorada Vámonos para la sierra a pasar la temporada Vámonos para la sierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Mira como se menea Uy 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 que iguana tan loca Mira como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Mira que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Mira que ya se metió Música Música Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Míralo, míralo Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Mira como se menea Uy 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 que iguana tan loca Mira como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Mira que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Mira que ya se metió Música 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 Una pobre iguana verde le dijo a la colorada Una pobre iguana verde le dijo a la colorada Vámonos para la sierra a pasar la temporada Vámonos para la sierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Mira como se menea Uy 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 que iguana tan loca Mira como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Mira que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Mira que ya se metió Música Música Muy buena noche Buenas noches mi gente Gracias gracias por esas palmas Gracias por esos maravillosos aplausos que nos regalan Sienten calor Que chula de ambiente Que chula de bochorno De calor Que se disfruta Aquena huehueyo A mi gente de Catepec Gracias por venir mi gente A mis amigos de por allá de Ejido Tonatico Aquí están Aquí están los viejones Sombrerudones Ándale pues Ahí luego nos vamos a echar unas mojarritas Ya con Don Pedro Ya está la invitación Así es que no podemos decir que no ¿Cuál? Dígame Somos iguales Saludando a las damitas hermosas Que nos acompañan Ándale de San Luis Capital Ándale Que bueno que nos acompañan mis amigos Gracias gracias por ese apoyo recibido El día de hoy Promociones Ocuili Presenta la música de Alcón Huasteco Aquí en este bello En este bello barrio En este bello pueblito Ándale pues Y puro axle de terraza San Luis Potosí Vamos a bailar ¿A la gente de dónde? ¿De Aguatitla? Cuastontitla Ándale el saludito El saludito Yo no sé si dije bien Pero bueno Ya la muchacha de blanco Ya vio que no dije bien Ándale Ahí luego me enseñan bien bien A pronunciar en estas palabras A los campos de por allá de Tamán Ahí están los viejones Ándale Gracias por venir Vamos a pasarla contentos Para que no sude Vamos a bailar Este de Aguatitito Se llama Somos iguales Que nos están pidiendo Anunciamos los boletos Ándale Nos hicieron por acá Llegaron una hoja Dice Rifa con causa Rifa de dos charolas De corona Light A beneficio De la señora Lorenza Cruz Reyes Para poder pagar Sus tratamientos De quimioterapias Costo del boleto Cien pesitos Porque todo lo que das Devuelve Aguantame tantito Porque todo lo que das Vuelve Bueno pues aquí están Ahí está la señora ¿A dónde? Permítame tantito viejo Permítame tantito viejo Ahí está la señora Para que le compren Los boletitos A cien pesitos Ah ok Es al noble cabo O sea como no De la señora Lorenza Cruz Reyes Ahí va a estar Para que le atienda Para que compre Los boletitos Para Clarita De Axla De Terrazas Si vino Que se ponga a bailar Ándale viejón Vamos a bailar Vamos a disfrutar De la música Quieren un que reque Una levita Nos pidieron también El tema de Somos Iguales Le complacemos Fui soldado de Levita Fui soldado de Levita Fui soldado de Levita Fui soldado de Levita De las tropas de San Siro De las tropas de San Siro Fui soldado de Levita Me borraron de la lista Porque fallaban el tiro No sé que tengo en la vista No sé que tengo en la voz Mucho en Chesmira No sé que tengo en la voz No sé que tengo en la voz En la voz Fui soldado de Levita Les arreglo este versito Aunque no soy trovador Aunque no soy trovador Les arreglo este versito Aunque no soy trovador Les arreglo este versito Que me escuchen necesito Yo les trobo con amor Agua en huello es muy bonito Lo que enfria es el calor Báile el día Ese es el alcojo a seco compadrito Paseándome por Cacala Paseándome por Cacala Me encontré una morenita Paseándome por Cacala Me impresionó su mirada Y su cara Y su cinturita Es un sol por las maneras De noche es una estrellita Paseándome por Cacala El hombre que se destrampa Por andar en el ambiente Por andar en el ambiente El hombre que se destrampa Por andar en el ambiente El hombre que se destrampa El hombre que se destrampa Por andar en el ambiente Si sabe que ya no aguanta Y se vuelve incompetente Si su muerto ya no arranca Aunque le pase corriente Pa' qué tanto presumir en esta vida apresada En esta vida apresada pa' qué tanto presumir Pa' qué tanto presumir en esta vida apresada En esta vida apresada pa' qué tanto presumir Dejar hay que convivir y llevarse la calmada Un día vamos a morir y no nos llevamos nada Con mi violín en la mano, les arreglo este versito Les arreglo este versito, con mi violín en la mano Con mi violín en la mano, les arreglo este versito Les arreglo este versito, con mi violín en la mano Te lo digo de antemano, en este lugar bonito Un saludo a Don Cipriano y también a Don Pedrito En la caula de mi pecho, en la caula de mi pecho A una paloma encerré, a una paloma encerré En la caula de mi pecho, a una paloma encerré A una paloma encerré, en la caula de mi pecho Como no era de provecho le abre la puerta y se fue Por un camino derecho y de menos leches Pues mi pecho se desgarra, ahora que voy de pasada Ahora que voy de pasada, pues mi pecho se desgarra Ahora que voy de pasada, mi pecho ya se desgarra Mi pecho ya se desgarra, ahora que voy de pasada Hoy que me vine de parra, para Pedro mi trovada Pues me gustan las mojarras, pero que sea con enchiladas Andale que chulada, que barbaros, así se baila Así se baila, así sí se baila y pues así sale la cerveza Así sale el colesterol El que reque compadrito ya dijo Ya dijo quien lo pide lo baila Así es que, diga saludita viejo Diga saludita, como quiera ya no le batalla Porque ahí trae la cerveza en la mano Andale, tenemos saluditos El tema de somos iguales Ahí le va, porque ya vi que me quedo mirando feo Ahí le va Ahí la tiene Qué suerte tenemos muchos Por nacer en la pobreza Mucha gente nos ignora El rico bien se aprovecha Pero si ven que subimos Bien que agachan la cabeza Yo nací con esta suerte De ser pobre y levantarme Muchos de ellos me decían No vales un cacahuate Pero hoy los miro y les digo Señores somos iguales Ahora que ando alivianado Quiero decirles primero No porque cargues un peso Sientas que estás en el cielo Porque estamos parejitos Al irnos al agujero Y eso es cierto Pobre y nunca se sientan Para que se los dedique a los pobres Que no se dejen de nadie Y a los riquitos Y a los riquitos les digo Dice así No entiendo por qué la vida A muchos nos paga mal Vivir por vivir no es justo Hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos Y algunos tienen demás Estar pobres no queremos Pero nos tocó y ni modo Los niños ricos felices Los míos jugando el lodo Hay gente con muchos lucos Y yo careciendo todo La vida es una balanza Donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el peso Pero otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba Y muchos que abajo estamos Todos dicen que el amor La muerte nos empareja un poquito Pero digo que es mentira Lo tengo comprobadito Siempre el entierro de un rico Tiene que ser más bonito Se ve la desigualdad Hasta la hora de enterrarlo Lo digo y no es por hablar Ni estoy diciendo algo malo El rico se va en metal Y el pobre en caja de paro Después en el cementerio Otra vez desilusión Otra vez desilusión La tumba se ve adornada Le forman un casonón La del pobre desolada Y de piedras un montón No se porque mi Diosito No les cambia la jugada A ver si sienten bonito Al ver la cosa cambiada La balanza de la vida Nunca quedó nivelada Un placer por acá mis amigos Gracias Avanzamos Avanzamos